Línea dura por el medio del campo, la pelota imparable en el centro Mandan para la goma, Bader, viene el disparo de Chisholm, totalmente desviado y sin fuerza Batazo de línea por la raya de la izquierda, la pelota se proyecta a lo profundo Aaron Josh viene por la tercera, tiene problemas allá, Dele Cruz lo mandan para la goma Y anota en carrera Línea imparable hacia el jardín izquierdo de Arraes Arraes hace pagar a los Yankees, no completar el doble play Buena la cuenta para Volpi Que conecta profundo por la izquierda, va retrasando de la cruz, atrás, atrás ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de línea de Anthony Volpi, su segundo de la serie, su decimosexto de la temporada Los últimos años para los Yankees Por segunda, Torres en buena forma, con clase la pasa a segunda Y ahora si los Yankees completan un doble play Tomó todo el tiempo, se olvidó de él, brazo van Y Gleyber Torres roba la segunda De 1-0 con boleto, un anotado, una base robada, se escapa la pelota, ahora viene Ebe Gleyber Torres a la goma Y bueno, anotó en carrera Entre primera y segunda llega bien Arraes en la intermedio en out, el tiro a primera Quieto en jugada cerrada en la inicial Como es el vehículo el que no es fácil de entender Por tercera, Burguer en buena forma, el tiro largo a primera Y fuera allí Volpi Y insegura, no solamente que no bateaba Grande el batazo por la derecha, atrás, atrás Enorme Olvídenlo Cuadrangular de Ben Rorbet Su primer hit en tres turnos, su primer honrón Entre primera y segunda, el segundo hit de Arraes en el juego Esto también a la figura Batel, Andy Petit Imparable hacia la derecha de Burguer Viene para la goma Josh Bell El tiro al hombre corte y anota en carrera Atención, he visto Novato durmiendo en el bullpen en medio del juego En zona buena este batazo de N.L. Cruz La pelota va a lo más profundo, ya la pierde McKinney Ahora manda de tercera hacia la goma Josh Bell Y va a anotar fácilmente en carrera Roletazo que desvía a Holmes El tiro es malo a primera Tremendo desastre aquí para los Yankees Por primera en la raya, la metió, se puede empatar el juego Viene Bell por la tercera base Lo mandan para la goma Arraes va para la tercera Llega parado con un triple Que ha empatado increíblemente el juego de béisbol A la hora buena, a la hora cero Batazo de línea, imparable a la izquierda La remontada de los Marlins Increíble, viene anotando Arraes La del triunfo Gran remontada para Miami La de los Marlins La de los Marlins La de los Marlins Gracias.